Tenemos las futuras células germinativas que van al origen de los espermatozoides. Entonces viene de allá de lejos. Ahí muestra un poquito el saco veterino y las células de dónde van a llegar. Y luego se muestra en la TV ahí. No se ve acá. Ah, pero yo puedo poner acá una puntera, ¿verdad? Vamos a ver eso. Ahí. ¿Cómo no? Ahora sí. Buenísimo. Entonces, miren, ahí se ve la cresta. Acá es una sección, ¿verdad?, del embrión. Como que el cuerpito está así sagital y se hicieron un corte transversal acá. Pero se ve la cresta acá genital. Y abajo el meso nefros. ¿Está bien? Muy bueno. Vamos a seguir entonces. Mire, yo les puse algunos esquemas que son para que ustedes estudien también. Ahí después a Eduardo les va a pasar. Acabo de pasarme a Eduardo. Y algunos son repetidos, pero son esquemas de otros libros, de otros lugares. Yo siempre, casi siempre pongo el link ahí. Si ustedes quieren, encuentran alguno interesante, cliquen ahí, que va a traer otros recursos todos interesantes también. ¿Ok? De dónde saqué algunas imágenes. Bueno, ahí entonces se ve, como Bruno había dicho, acá está la cloaca. Miren acá. La cloaca acá, chicos, todavía no está dividida en la parte anal o rectal y la parte genital. Que va a formar la vejiga, parte de la uretra. ¿Entiendes? Eso ahí va a ser derivado del endoderma que forma la cloaca. Por eso Bruno mencionó eso. Pero es solo esta partecita, Bruno. Porque todo lo otro no viene acá de la cloaca. Lo otro viene de todo de acá. Mira, del meso nefro, del canal o conducto meso nefrico o de wolf. que ustedes estudiaron la semana pasada un poquito, creo, la anterior con la profe. ¿Y se acuerdan lo que vieron acá? ¿Qué es eso? La gema ureteral y el blastema metanéfrico o metanefrogénico, que va a dar origen aquí. Estoy haciendo un repaso también. ¿Eso qué es? El riñón, ¿no es cierto? El futuro del riñón está acá abajo. ¿Se acuerdan que el futuro del riñón se va a desarrollar y va a subir? Está en una región pélvica. Luego se va a pasar a una región más abdominal retroperitoneal, ¿verdad? Y el testículo que se encontraba al principio en la cavidad abdominal tiene que descender hacia la cavidad pélvica. Yo sé que van a ser un proceso inverso. El riñón sube y los testículos bajan, ¿no es? Tienen que hacer eso. Pero bueno, acá el embrión está muy chiquito. O sea, es algo de menos de medio centímetro, acá cuatro milímetros o algo así. ¿No es? ¿No es? Eh... Muy bien. Entonces, hay un otro esquema parecido, pero con colores. Mira ahí lo que había mencionado Bruno. Pero se ven los conductos acá. Eso nos llama la atención. ¿No es? El conducto eso mesonéfrico que va a dar origen gran parte de las vías espermáticas en el hombre. ¿No es? Y... Eh... Y no se va... No tanto las mujeres. Las mujeres estoy estudiando una semana a la clase anterior. Que es el conducto para mesonéfrico o de Müller. ¿Se acuerdan? De Müller, ¿no? Ese otro esquema parecido. Y bueno, ahí vemos... Sí. El mesonéfrico, él tiene un conducto principal. Tiene acá un conducto. Y de este conducto salen túbulos. Fíjese acá. ¿Viste cómo salen ahí unos tubulitos así? Esos también van a dar origen, por ejemplo, a los conductivos diferentes. O sea, parte de las vías se conducen los cronatozoides. Bueno, vamos a ver eso después. Acá, básicamente, chicos, el testículo... 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 Se va a desarrollar algunos componentes. Ahí vemos. En primer lugar, mesoderma intermedio. No se olviden de eso. Y ahí viene el testículo. Tres estructuras son muy importantes. La cresta, el epitelio, celónico o mesodérmico. Y las células germinativas que ya mencionamos que vienen del saco veterino. ¿Ves? Desde la cresta van a surgir las células intersticiales que están entre los tubulos germiníferos. Que son también conocidos como células de laide. O laide. ¿Ves? Que están acá. Circunscreviendo, o sea, alrededor de los tubulos germiníferos están las células que van a hacer la contracción del tubulo. Llamadas células mioides. Son células contractiles. Peritubulares. Estas van a surgir de la cresta. Y del epitelio mesodérmico. Que es un tipo de mesotéreo. Que reviste la cavidad celónica. Van a surgir las células de Sertorio. También el S puede ser por Sostén. Sertorio o Sostén. ¿Ok? Se dan Sostén. Para que ocurra la S-Termatosis. La S-Termatosis. ¿Ves? Y eso acá ya habíamos hablado. El tercero ya lo habíamos hablado. Ustedes vieron la semana pasada. Las mujeres se desarrollan un poquito más tarde. A las nueve semanas. Y los hombres a las siete semanas empiezan a desarrollar ahí. La diferenciación sexual. Vamos a ver entonces. Ya hablamos también. Un otro esquema parecido. Donde se ve el mesonejo. La cresta urogenital acá. La cresta urogenital acá. Con la llamada egónoda. Todavía indiferenciada. Y acá vemos que. Para que ocurra. Para que ocurra. El desarrollo apropiado de los testículos. Es necesario que. Las dos células. La de Sertori. Y la de Leidic. Puedan producir. O ser receptores. De algunas hormonas. Que vienen del. De la. De la. Del hipotálamo. De la hipótesis. ¿No es? Y pueden desarrollar. Las hormonas. Que van. Eh. Dirigir. O. Conducir. La. Espermatojenis. Entonces. Vemos acá. Miren. Las células intersticiales de Leidic. Ellas son. Tienen receptores. Para las hormonas. LH. Y también. La prolactina. Que viene allá. ¿No es cierto? La. La. La LH. Viene allá. De la adeno hipótesis. ¿No es? Eh. Que son hormonas. Golodotropinas. ¿No es así? Ellas vienen. Desde la hipótesis. Llegan del testículo. En el. En esas células acá. Las estimulan. Para que puedan producir. Y secretar. Testosterona. Esa testosterona. Por su vez. Va a estimular. Desarrollo. De los conductos. Mesonétricos. De Wolf. Que derivan. De donde derivan. Las vías espermáticas. Hay una enzima. Muy importante. Muy conocida. Que es llamada. 5-alfa. Reductasa. Que va. Que va. Transformar. La testosterona. En. Dihidrotestosterona. Que es una forma. Más. Activa. De la testosterona. Especialmente. Asociado. Con. El desarrollo. De todo. Lo que es. El aparato. Reproductor. Masculino. Externo. El pene. La bolsa. Escrotal. El escroto. No es cierto. La próstata. Y la uretra. Está bien. En paralelo a eso. Las células. Están. 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 Liberando. La hormona. Que va. Inhibir. El desarrollo. De la. De la. Hormona. Milneriana. O de Müller. La hormona de Müller. Ustedes. Estudianos. Se acuerdan. Que. La hormona. Mulneriana. Si. Se sigue. Activada. Ella va. Hacer. Con que. Todo. El conducto. De Müller. Por eso. Dice. Hormona. Mulneriana. Sea. Desarrollado. Es. Fácil. De. De. De Müller. Es porque. Es de mujer. Está bien. De wolves. Es de lobo. Es de hombre. Para. Para nebulizar. Entonces. El conducto de Müller, se va a estimular con la hormona forexmulleriana. Ahora, Las células del estertoli, estando en el testículo, van a producir una hormona, que va a inhibir. Es un. Es un fátor antiemulleriano. Se va a inhibir la. la hormona de Müller no se va a desarrollar el conducto para mesonétrico, también llamado conducto de Müller. Giovanna, ¿se entiende eso? ¿Está bien? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Más o menos. Ayúdenme, chicos, ahí, Daniel. ¿Se acuerdan de eso? O sea, cuando se desarrolla el conducto de Müller se va a transformar en tubas uterinas, útero, tercio superior de la vagina, el cerebro uterino. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Más o menos. Bueno, pero ahora no se puede olvidar más. ¿Por qué? Porque Müller, el conducto de Müller, va a desarrollar todo lo que es tuba uterina, útero, sérvex superino, tercio superior de la vagina, o hasta la mitad por ahí de la vagina. Algunos dicen dos tercios. Yo ya leí algunos lugares, tercio superior o mitad de la vagina. No importa, pero es una área muy importante. En el hombre, fíjense, voy a volver acá porque ustedes por lo visto no se acuerdan. Este conducto acá, chicos, en el hombre se va a degenerar. Se va a degenerar. Este acá. Que, mire, esto acá, esto es el esbozo del útero. Esto acá. Fíjense, esto acá es la unión del conducto de Müller del lado izquierdo con el lado derecho. Entonces, cuando estas células acá liberan el factor de inhibidor de Müller, esto se va a degenerar. ¿Está bien? O sea, el conducto de Müller se degenera y el conducto de Wolf se desarrolla para poder formar las vías espermáticas. ¿Está bien? Bueno, no se ha hablado todo lo mismo. Es otro esquema. Externamente, ¿cómo se ve? Fíjense, yo tengo ahí los órganos genitales externos, que son proliferaciones mesodérmicas, ¿no es cierto? Revestidas por por la por la ectodermis, obviamente, por la piel, ¿no es? Claro que tiene nervios, un montón de vasos, sanguíneos, como se llama la anatomía, obviamente, vasos linfáticos, son importantes para la función de ese órgano. En la octava semana, ¿no es cierto? Esa producción de testosterona por las células de Leidic que van a producir testosterona. Ustedes saben que hoy está en la moda hablar de testosterona, ¿no es cierto? Hay gente que está haciendo terapia de reemplazo o no es no es ni de reemplazo, es simplemente usando testosterona por diferentes factores, ustedes habrán escuchado eso, para ganar masa muscular, o actividad sexual, lo que sea, no sé, función cognitiva, algunos dicen igual. Hay un montón de estudios sobre eso, ¿no? Investigaciones, digamos, meta-análisis, adónde muestran que no hay beneficios, realmente no hay beneficios comprobados científicamente de eso. Por el contrario, puede aumentar el riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? La formación de coronariopatías, entre otros problemas, también el infarto agudo del miocardio, hay algún beneficio, alguna cosa mínima que se muestra y ahí la gente se agarra de ese argumento para poder usar, pero la mayoría de las evidencias se da en contra del uso de testosterona exógena, ¿bien? Pero bueno, esa testosterona durante el desarrollo biológico, ella es responsable por, como ya vimos, el desarrollo de ese tubérculo genital que está acá, ¿no es? Que se va a desarrollar en el futuro pene y acá, el pliegue uretral que está acá, fíjense, que muestra en amarillo, eso que Bruno comentó, ¿qué es amarillo? Es como si yo estuviera con un espéculo mirando así el embrión y veo que adentro está la cloaca o el seno urogenital. O sea, eso en amarillo no es el seno urogenital. Por eso Bruno, quizás por ahí uno se confunde. El seno tiene un papel muy importante, pero pequeño en desagoso, en comparación con todo lo que es el mesodérmico. Pero es importante que sepan que acá forma, por ejemplo, la uretra. Ahí fíjense, ahí el pliegue que está por afuera de esto, que es el pliegue uretral, que después se van a transformar en las bolsas junto con el pliegue genital acá, la bolsa es cortal. Fíjense que acá no había división. El periné, el perinio, miren, el ano y membrana anal todavía no estamos separados de acá, estamos juntas. Aquí no se había dividido el pelo, no había se formado el tabique puro genital, si ustedes se acuerdan. Y eso sigue desarrollando, miren, el tubérculo que vimos acá genital, ahora se desarrolla mucho más en el esbozo del pene. La uretra está por abajo, va a la parte más, digamos, yo siempre me confundo si es la dorsal o la ventral. Pero está en la parte inferior, digamos así, para no equivocarse, del pene que está en formación, ¿no es? Luego, el pliegue uretral se va a formar parte ahí de la base del pene y del testículo el pliegue genital. Miren, y luego entonces se va a desarrollar completamente. esa es la parte de la uretra peniana, ¿no es? Porque tiene una uretra también más interna, ustedes saben, hasta llegar a la vejiga, ya estudiaron anatomía. Bueno, ya vamos terminando acá esa parte de la embriología. Eso ya habíamos dicho, pero de otra manera ahora, miren, las crestas, el epitélio que está acá, eso acá es la cavidad del abdomen del embrión, ¿está bien? No sé si se acuerdan, eso acá es lo mismo que eso acá, chicos, miren, para no confundirlo. Acá, esa cavidad acá, ese espacio acá es lo que estamos mirando acá, miren. Ahí. ¿Está bien? Es la cavidad abdominal, entonces, tengo la pared abdominal y acá el mesodermo, que estamos hablando del intermedio, y de acá las crestas, la cresta urogenital. Están juntas ahí, ¿no es? Luego se van a diferenciar, miren, acá está... Ah, eso es... No se ve ahí todavía. Bien, entonces, hablamos que el papel que tiene un epitélio acá, aquí arriba, que es como una serosa que está ahí, que es llamado de mesotélio celónico por la cavidad. Celoma es cavidad, ¿verdad? Hay un mesotélio celónico y eso forma los cordones sexuales primitivos, ¿no es? Forma las células de Sertoli o sostén o sustentaculares. El mesénquima, o sea, lo que estaba acá adentro, va a formar las células intersticiales, también. Esas son más conocidas como de Lady, ¿no es? O Light, alguno se llama así. Y luego tenemos las células germinativas que vienen allá del eje. ¿Bien? Y luego, chicos, miren que acá tenemos ahí, yo casi no puedo leer, ese es el túbulo mesonéptico y ese es el conducto de Wolf o conducto mesonéptico. Fíjense acá que los conductos diferentes son derivados del túbulo mesonéptico, sería ese acá, y el conducto deferente del conducto mesonéptico. Conducto deferente, vesícula seminal, conducto ejaculador, ¿está bien? Todos son derivados del mesonéptico, del conducto mesonéptico. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ya en las próximas diapositivas. ¿Está bien? Fíjense acá que el conducto de Miller está en involución. O sea, no se va a desarrollar y va a formar una cosita llamada utrículo, que es un remanescente, un resquicio que se llama anatomía. ¿Se acuerdan de anatomía de eso? Utrículo. Es una pequeña bolsita que está ahí contigua a la próstata. Es una saliencia que está arriba de la uretra crospática. ¿Se acuerdan de eso en anatomía? Este trículo es un remanescente del producto de Miller. ¿Está bien mencionado? No tiene ninguna relevancia clínica, menos que tenga un problema. Por lo menos que se sepa, con su me acuerdo, no hay nada ahí. Pero es una estructurita que se suele mencionar. Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense, acá las gónadas que se están diferenciando no están conectadas, acá se están conectadas los túbulos seminíferos con la red testicular acá, que va a formar también el epididimo. ¿No es? El epididimo también es derivado de los conductos mesonéficos. Fíjense, acá, el conducto mesonéfico, surge el epididimo, diferente, ejaculador y vesícula seminario. ¿Está bien? Bueno, esta es una visión lateral, fíjense, acá ya está separado el uro genital, hay un seno uro genital acá, acá está el recto y acá está la uretra conectando la vejiga con el exterior, pero no está formado, fíjense, se está desarrollando y acá, por un proceso de, miren las flechitas ahí, de, digamos, esas flechas un sentido que se va a unir y un punto central ahí por, pasando por abajo de la ureta, perdón, se forma entonces el, el seno esponjoso, donde va estar la ureta y luego arriba los senos cavernosos, el peño ahí. También vemos que acá no había próstata y acá ya se ve el desarrollo de la próstata, entonces la próstata surge más que nada de esa uretra acá y al principio vino de allá, del seno uro genital que estaba en común con esa estructura acá. Ustedes saben que algunos niños, especialmente los que nacen de manera prematura, por ahí un terzo de ellos todavía no tienen el testículo en la bolsa cortada, en el estrópico. Por eso si bien el pediatra, el anatólogo, la autentra hacen un toque para ver si los testículos están descendidos. Si no están, el testículo le avisa a la madre o el padre si le da el testículo o uno está y el otro no, o los dos o no está el otro no, el otro no, los dos entonces les avisa para que acompañen y los próximos días tienen que descienden. Si no descienden, bueno, entonces hay que hacer una cirugía que era criptoxía, ¿está bien? que es la fijación de sacar el testículo de la cavidad pérdica o abdominal a veces y ponerla en una bolsa despertada. Eso es muy importante porque si no se hace hay un riesgo muy grande de que el niño pueda ser estéril de por vida ya que la temperatura de la cavidad abdominal o pérdica es muy alta comparada con la temperatura de este tipo afuera del cuerpo o en la bolsa es por parte suele tener una temperatura menor a 35 grados y todo si 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 y 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 el epidídico, cabeza, cuerpo y cola y el conducto diferente. Vamos a la histología de esto. Chicos, ustedes están conectados ahí. ¿Va todo bien? ¿Se ve bien ahí, no? Buenísimo. Gracias. Miren, la túnica obujina. Es por donde ahí la túnica obujina es lo que está afuera, el tejido conectivo, ¿no es cierto? Por donde, fíjense que la túnica obujina se continúa acá formando ese mediastino que está en el medio, a la hora de decir mediastino en el medio, de donde parten los vasos, las vías espermáticas, todos por ese caminito. Es como un caminito ahí. Y esto, ese mediastino se divide hasta la periferia del testículo formando alrededor de 250 logolichos. ¿Ve? Si yo uno todos los túngulos seminíferos, llegan casi medio kilómetro, ellos están 500 metros, por ahí llega solo de túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen más o menos un a cuatro túbulos seminíferos por lobo lixo, más o menos 50 centímetros cada uno. Epitélio es un epitélio diferente, es un epitélio llamado epitélio germinativo. No es un epitélio clásico, así, que uno puede llamar simple, stratificado, que se fue. Para eso, es un epitélio estratificado, porque son varias capas, pero es un epitélio germinativo masculino, ¿no es cierto? Y es un epitélio estratificado, complejo, con células sertólicas y células crotogénicas. Después, tengo alrededor de los túbulos los mioides peritubulares y por afuera las células del aire. Esta es la parte de arriba, es una sección, un pequeño aumento del testículo, ahí se ve, digamos, que se ve epitélio, conducto diferente, y acá los tubos se vinieron, bien chiquitos, vamos a llegar más cerquita, espera. Mire, acá, vamos a ver esa serie de esquemas ahí. Bueno, este es un aumento pequeño, digamos, cuatro veces las objetivas de cuatro veces de aumento, y yo veo que veo acá, un conjunto de túbulos, ¿verdad? Algunos veo cortados bien transversalmente y otros veo que el corte está más longitudinal, fíjese, y eso está. Pero son túbulos, tienen un intersticio, un espacio entre los túbulos, esos son los túbulos semilíferos, ¿cómo se llama eso? Paréntema, es el paréntema testicular, de acá se producen los espermatozoides, eso es el paréntema del testículo. Vamos a ver un poquito en aumento ahora, vamos a aumentar. ¿Qué dice acá? Yo veo un poco más de cerca los túbulos, veo que son varias capitas de células y veo el intersticio, veo que el intersticio que hay acá, vasos, miren, parece, acá parece una arteria, una venita, no es una arteria cortada longe, veo, hasta puedo ver que hay células musculares alrededor, veo que hay otros tipos de células, parece que hay un lazo acá, no veo, está muy lejos, el aumento que no se puede ver. Vamos llegar un poco más cerca, miren, acá veo un poco mejor, se venía ahí, bueno, ahí tengo un tubo semifra, ahí es idéntica, la propia le pone ahí en la frente, en el estado, ahí que se ve, está bien, miren, yo veo que hay un pedacito del tubo acá, yo veo el tubo completo allá, así, está un tubo completo allá. Yo veo que ese túrgulo tiene una parte por afuera de la región peritibular, algo que está por afuera de eso, ¿qué dice? está afuera, eso está afuera, el túrgulo, y eso está por fuera, eso es el estrófano peritibular, ahí están las células de ley, o ser intersticiales, en el intersticio, afuera de todo, por eso son llamadas intersticiales, que están entre uno y otro, ¿sabes? en el intersticio, ¿sabes? acá, miren acá, pero acá no se ve, ojo, no se ve, acá no, pero donde está, acá, o sinembre, o sinembre, esta casa, el núcleo, esta, pero no esta casa, esta casa, ¿qué parece? Un núcleo, ¿qué parecimos ahí? Un núcleo, como que, las cosas de forma, las cosas de lavar, las actividades de lavar, Esto es un núcleo característico de un fibroblasto, no es un fibroblasto. O sea que hay fibroblastos ahí, hay vasos sanguíneos ahí. Eso no es el glatilasto, eso es una glatilula. Ahí está el núcleo de la célula muscular alrededor. Fíjense, está un núcleo ahí. Por lo menos una capa de músculos visuales. Es un núcleo de la célula muscular. Es un núcleo de la célula muscular. Eso es el núcleo de la célula muscular. Eso es el núcleo de la célula muscular. Eso es el núcleo de la célula muscular. Ahora ya sea el capilar. Fíjense un capilar allá arriba. Mira, acá está un capilar. Este es muy, bien más chiquito que este. Como que un tercio, por ahí. En unas células alrededor, tiene un fibroblasto acá. Miren ese núcleo de fibroblasto. Este acá es fibroblasto también. Y esas células que tienen un... Seguramente, acá son las células de leyes. O interficiales. Por el color más eusilofílico. La función eusilofílica son así. Son productoras de interoides sexuales. O testosterona más específicamente. Produce testosterona en esas células de la práctica. Un intestinal. Un intestinal. Un intestinal. Y ella está muy cerquita de quién? Ahí, al lado. Con una señal negación paráquena. Muy cerquita de quién? De los... túbulos. Justamente son los tubos que necesitan de ese testosterona. La testosterona, en este mes ya explico, tenemos ya esa fisiología. Pero ella tiene una acción sistémica del cuerpo, ¿verdad? Los órganos sexuales externos, las cordas vocales, los pelos, la barba, o sea, tubos. Tienen una acción, una acción también del sistema nervioso. Tienen que ver, no es que uno no, la testosterona tiene acciones sistémicas. Pero, se dice que es interesante, en el tubo semilífero necesita estar como que alrededor de 200 veces más concentrado que en el suero, por ejemplo, en el pecticio. O sea, tiene que estar la testosterona de que esa célula se produce una cadena, 200 veces más concentrada que en cualquier otro lado del pecticio. Lo que es acá, donde la testosterona va a estimular la célula a producir, a estar autofensia. Especialmente la célula del sector. Lo siguiente pasa de acá. La diapositiva. Están acá. Ay no, se ve una vía. Acá se ve una vía, mirá. Acá, esta acá. No sé si ustedes que están conectados ahí, ven mejor. Esta ahí. ¿Están bien? Están bien en la base. Bien en la base. Mire que hay células de diferentes bases. El ciclo celular acá. El ciclo de los que conocéis. Este es un ciclo semilífero. Están proliferando las células. O sea, ya van a tener células de prófas, de anastas, de telófas, de citocineses. Hay meiosis. La meiosis. La meiosis 1. 1. Que pasa en los tratamientos primarios ahí. Chega a durar 20 días para que todo el proceso de la meiosis avance. Bien que interesante. Entonces, lógicamente, cuando yo mira esta acá. Si yo voy a ver una botón de... Que son cromozón, pero esta acá no es una... No es una apoptose nada. Es una apoptose nada. Es diferente. A apoptose viene bien compactada. Y por eso no puede confundir esto. Pero estos son los cromáticos o la apoptose que están ahí. Bien compactados haciendo aquí. ¿Vale? Por ejemplo, la meiosis 1, meiosis 2. Acá, en ese lugar, es donde pasa el fenómeno más conocido en la biología. En la biomedicina. Que es la recombinación genética. Que da la diversidad a todos nosotros. Ahí está la creatividad que Dios puso. Cuando nos crió a nosotros, tanto en la mujer, también pasa lo mismo, obviamente. No es una apoptose feminina. Hoy estamos con la masculina, pero ahí va la recombinación. El material genético que yo tengo, que vino de mi padre, pero también de mi madre. Entonces, yo pasé a mí a mis hijas. Esa diversidad genética, digamos. ¿Por qué es una más parecida con la otra? Porque ahí la recombinación se da, digamos así, por el azar. No es que voy a pasar 50% de lo que tenía de mi madre, 50% de mi padre. No, voy a pasar un poco más de uno, un poco más de otro. Pero siempre pasa cosas distintas. Hay una combinación muy distinta. Y, bueno, claro que si somos hijos de mi padre o madre, puede ser que tengamos parecido en algunos aspectos, ¿no? Siempre tiene que ser mirada, la mayoría de las veces. Pero la, el próximo ovo que es conocido, el próximo ovo o recombinación genética será ahí. Vamos ver un poquito mejor estas células, a ver si por lo menos algo podemos diferenciar. Miren, vamos ver. Si yo tengo acá la región peritubular, fíjense que hay unos núcleos acá, chicos, alargados. ¿Qué son estos? Estos núcleos acá no son fibrolásticos. Los fibrolásticos están afuera. Están afuera. Acá hay como si fuera una membrana basal. Sí, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué célula es esta ahí? Están afuera. No importa. ¿Hay alguna manera? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? El fibrolásticos está aquí. Esta está debajo de la membrana basal, ¿está? Es parte del público sin del padre. ¿Por qué estarían ellas ahí? ¿Por qué? ¿Qué es esto ahí? ¿Qué es esto aquí? puede ser que se creten algo puede ser pero si están por afuera de un tubo ¿qué pueden estar haciendo ahí? las células contractiles estas son las células mioides tiene una característica de músculo liso con fibrolas que están en el tubo son parte del tubo seminífero también, células mioides que están acá, hay varias acá, fíjense a lo largo de todo el tubo que va a ayudar a movimentar digamos el líquido que se produce ahí los termotozoides a movilizarlos, sacarlos de ahí ponerlos a salir de ahí ¿no es cierto? a moverlos de ahí después yo veo que hay una capa de células bien basales después yo veo que están todos más en la parte más adluminal o luminal más cerca de la luz yo veo que los núcleos están más compactados fíjense entonces desde la base acá eso es muy importante que usted sepa desde la base yo tengo en la base hasta arriba el lápiz cerca de la luz yo tengo las células sustentaculares o de sostén son las células S las células S son las células certóneos de sostén es como si fuera un árbol de navidad ¿viste el árbol de navidad? la base se viene a veces así y después se va así se viene a más parecido a ese papón parecido y cuyas ramas están diferentes adornos todo eso ahí que la pinta ya es muy entonces estos adornos también son las diferentes certas que van a estar apoyados o más ahí son fundamentales es como si fuera las células de la guía para la corona o sea realmente la corona no funciona para nada sin la corona por eso las mujeres investigadoras descubriadas Einstein tenía como una proporción de 16 células de la guía para cada neurona mientras la mayoría de nosotros tenemos 10 10 para 1 o sea quizás la terna de la guía sea tan importante o más que la corona neurona acá es parecido acá es parecido las células de sectorio de sostén son muy importantes muy importantes para que las diferentes fases de maturación o maduración de las espermatogenes o sea espermatogonia tipo A tipo B espermatócito primario espermatócito secundario espermatide y espermatozoide pueden desarrollarse desde la base hacia la luz del túbulo seminíptico o sea que sin hacer los sertólios no puede pasar no va a pasar nada de tanto es que tiene un síndrome que si me estoy equivocando es una síndrome de Sertóli algunas personas tienen ese síndrome donde no hay espermatozones si me falla ya no me llamo ahí voy mencionar algunas características por ejemplo nosotros recién mencionamos que bien Bruno vas a preguntar que esta célula intersticial secreta que las hormonas que son las de estos células y voy a hacer la moda de estos células bien esa célula secreta de estos células va a llevar 7 miligramos de estos células por fin secreta y esa testosterona va a ser captada por esa célula de Sertólios la célula de Sertólios entonces una vez que tiene la testosterona por ejemplo empieza a activar otros genes que van a transformar la testosterona en virus de testosterona o que van a producir una hormona llamada proteína ligadora de endrógenos que es el ABP que es producida por la célula de Sertólios la testosterona estimula con que la célula de Sertólios pueda por ejemplo secretar algunas substancias y señalizar particulares espermatógonas o dividirse yo les voy a mostrar ahora un esquema porque ese esquema acá tipo este esquema acá de Ebitéria esa estructura acá no es para nada sencillo la manera parece que las células están todas juntas ahí como manipuladoras como manipuladoras tienen capas acá eso tiene una religión acá que se llama basal y uno que abre y otro mal y están como que casi separadas entre esto las células acá están conectadas por especializaciones de la membrana vamos ver acá un esquema que va a ser más fácil que es para volante lo voy a mostrar pero es muy importante para eso sostén nutrición va a nutrir las células de cuanto gota para protección para generar la barrera hematocupárica para producir otras hormonas inclusive las células centrales que están acá adentro producen una hormona llamada inhibina que cuando la testosterona se crezca es liberar la inhibina en determinados momentos del ciclo para inhibir la hipótesis de que se crezca FSA por ejemplo esto tiene múltiples funciones múltiples vamos a ver acá un poquito más miren acá está yo puse esto acá para que después ustedes puedan estudiar y no para que se olviden de algo acá está todo identificado está el link de la página también de donde lo saqué eso ayuda ¿está bien? y seguimos bien acá el testículo se ve la parte externa del testículo miren hay una cavidad esa es la parte que se desliza hay flexibilidad flexibilidad está la túnica cerosa digamos parietal y la visceral esa sería la parietal y esa sería la visceral hay un mesotelio acá fue arrastrado cuando bajó el testículo del abdomen después tenemos una capa acá que es la túnica bujina ya hablamos tejido colectivo denso irregular o no ustedes están cansados ¿quieren parar un poco o no? el salto está múltiplo si quieren paramos un poco comemos agua no tem que ir que hora sonora a ver por favor seis vamos dar cinco minutos de intervalo así levantamos un poco y vamos un poco Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, entonces. Avancemos. Ahí tenemos un poquito más por delante. Bueno, vamos y empecemos, me parece. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a seguir, tipo, vamos a seguir. Eh... ¿Quién está? 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 Entonces, vamos a irnos un poquito ahora en el cubo. El cubo semilítico. ¿Está bien? Vamos a irnos un poquito ahí. Eh... Tratar de... Identificar alguna estructura. Entonces, fíjense. Acá tengo el epitélio seminífero. Es que es un epitélio diferente, como ya le había comentado. Están los túbulos. Yo veo acá las células interstitiales. Bien. Veo un túbulo. Veo que hay un capilar, una celulita acá afuera. Ese núcleo es bien característico de... Célula de Leidic. Y veo células diferentes. Ahí está muy chiquito. Se ve bien ahí, ¿no? Vamos... Vamos a empezar por lo más fácil. Las células más grandes que tienen ahí, digamos... Núcleos más... Eh... Esféricos, mayores... Son los espermatocitos primarios. ¿Está bien? Entonces se ve. Son esas grandotas acá. Parece que están en telofas acá. Mirá. Un montón de... Esas acá, por ejemplo. Son los espermatocitos primarios. Pero no son las primeras. Las primeras que están aquí en la base. Como esta acá, por ejemplo. Esa parece mucho el núcleo de una célula... Eh... De Sertoli. No es... No es... La célula Sertoli tiene un núcleo... Vesicular. O sea... Una eucromatina. Tiene más... El núcleo está tan condensado. La cromatina. Ellos dicen que es parecido con un núcleo... Un núcleo... Parece una papa. Eh... Es posible que uno no vea así más... Enlongado... Que... Eh... Paralelo al... Al tubulo, digamos. Pero está siempre ahí cerca de la base. Pero en la base también están otras células. Las vespermatogonias. Son las primeras células... Las células... Eh... Madres. Células madres. Células madres. Y... Que tienen un potencial genético más grande. ¿No? Esas células madres... Siempre se van a dividir por mitosis. Porque es verdad... Cuando hace que mitosis... No hace falta. Cuando hace que mitosis... Cuando hace que mitosis... Las células madres... Las células madres... De que mitosis... Las células madres... Porque están... Las células madres... Pero se van a atraparte pensar en las células. Las células... No es verdad... Especializadas. En estas hormotosórias. Especializadas. Entonces... Siempre en la base... Yo... Tengo una hormonía... Y esta es... Los libros de ustedes dicen que esta una... Especializada... O sea... Ahora otro tipo B, tiene una que dice, ah, otra que oscura. La clara, obviamente, es el núcleo favorito compactado. Y ahí el libro se llama, creo que es, se llama la psicología AP, Pálida, ¿está bien? Y la otra de B, de Dark, más negra, con las oscuras. Eso acá, microscópica, histologicamente, es difícil de diferenciar. No sé que en la base están las psicólogas. Los pobres son las claras y las oscuras. Si, mira ahí, ¿no? Algunas más claras que otras más escuras. Después hay algunas segredas. Seguramente, esos son. Los espermatocitos primales, que son las más grandes de todas las células. Sí. ¿Vale? Son las más grandes. Los espermatocitos primales, que pueden ser más ovales, que hacen tener un núcleo en forma de piriforme, o sea, en forma de una chamita, una vela. ¿Vale? ¿Vale? No está claro. No está claro. Como usted puede, regaló a mí, este grupo que está muy falso, y uno de los espermatocitos ya están perdiendo su citoplasma. Están terminando de volar. No está claro. No está claro. Hay una característica acá, muy interesante. Las espermatocinas tipo B, a partir de esta fase, cuando ellas entran vitosas, ellas se dividen, generan nuevas células, pero siguen conectadas. Y de ahí van a seguir conectadas. O sea, hay una fuente citoplasmática entre una célula y otra. Eso va a ser porque, al final, todas están así, un montón de células, todas divididas, a partir de una célula se va a generar 16 células, de una espermatobone se va a generar 16 espermatosoides, y todas están conectadas. Pero genéticamente son diferentes. El citoplasma los conecta. Ese por qué pasa eso? A ver, ¿por qué ustedes imaginan que pasa eso? ¿Ustedes imaginan? ¿Ustedes imaginan? Yo les comentaba hace un poquito que, si ves tira, todos los cúmulos se harían en el final de 500 metros. Acabo de tener una célula, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿De qué? De los cúmulos se harían en el final de 500 metros. ¿Magin 500 metros en un feminista? ¿Cómo se organiza esta área? No es que todos, todos los lugares estén desarrollando al mismo tiempo. Los espermatozoarios geran tiempo para desarrollarse, como les comentaba, una mejor se puede llevar 20 días, una mejora de la primera. Esos dicen que solo se lleven por 70 días promedio. Algunos dicen que es 64, otros que es 34. O sea, 70 días desde la espermatozoaria hasta el espermatozoario maduro para formar. Entonces, ¿cuándo llegan los señales por día paráquena, las hormonas que están ahí, y activan los genes para que se puedan multiplicar? Esas células mejor reciben las señales que están todas conectadas, porque se pasa por tipo clases también. Y es como que todas se van a entender, a comprender el mensaje de la una y la otra. ¿Está bien? O sea que es más fácil de organizar. Y esto es una partecita del túbulo, la otra parte puede ser que esté inactiva, la otra en una otra fase, porque son 70 días. Algunas también son, otras están en día 10, otras están en día 20, diferentes fases, diferentes partes del túbulo. Inclusive, el libro de ustedes trae un esquema donde muestra que pueden encontrar hasta cinco o seis fases distintas en los tubos de equilibrio humana. O sea, que si yo haces un corte, puede ser que el estudio de esta área, puede ser que esté una fase más avanzada y otra más a principio. O sea, la maduración no ocurre por igual a lo largo de toda esta. Esa es la idea, el mensaje es de eso. Entonces, cuando yo llego al final, acá, fíjense que yo tengo. Esas son las bodas de los tomatezoides. Esas son las bodas, ahora me el graphíndo en la cámara. Pero alوم la y usted no su divides con su vida es ventaja. Tiene una acción muy típica que hay en el bio los que vienen con dárhcido larga a CPR. Tiene una piel de los tomates que vienen con ese artículo como la etapas que van a correr a mirjadizar. Lleta la atención… Una vez que es más el último vídeo, se tiene más conocido. Fíjense que acá se puede ver un poco mejor esta sección. Yo veo células que están las más grandosas, las células primarias, las células de hidrógeno de sal. Veo las células de hoy, otra acá, aquí está. Y eso podría ser de una célula S de sustento. Parece una pauta. Parece una pauta. Es muy diferente, porque parece pauta. Y seguramente es una estrematología. Después de tener estrematología, se incluyen las estremáticas que son ovoides y algunos ya en el formato de un espermatozoide. Y de ahí ya es más cerca de la luz. Solo un aumento de la luz. Veo un montón de espermatozoides ahí, están todos emparejaditos. Porque están conectados todavía, se están separando ahí, se van separadas. Este esquema es un esquema simplista, pero muestra que la célula germinativa primordial, es cierto, va a dar origen a esta, una espinatogonia. Esta espinatogonia, al final, va a generar 16 espermatozoides. Dicen. De una. Si ustedes se acuerdan un poco de lo que estudiaron en la universidad o en biología del año pasado, se van a acordar que, yo siempre digo que cuando una célula es diploide, yo tengo, la sigla es 2N, 2N, ¿se acuerdan? Eso indica que una célula es diploide. Entonces acá, yo tengo una célula 2N. Lo divido, la primera, tengo una mitosis, 2N también. Acá, cuando yo sufro la próxima mitosis, yo voy a tener una célula 2N, pero que va a tener 4C. El C es el número cromático. ¿Ustedes se acuerdan con la cromática? La cromática, ¿alguien se acuerda con la cromática? La cromática era un cromático que está duplicado, pero que todavía está pegado un poco del otro. Porque el cromático, la verdad, es así. Pero cuando yo lo veo así, como si fuera una X, yo tengo una cromática acá y otra acá. Estaba pegada por un centrómero acá, ¿no es cierto? Entonces tengo una cromática y otra. O sea, es una copia idéntica al cromózono que está pegado ahí. Entonces acá yo tengo, digamos, 4 veces más, acá esta célula tiene 4 veces más material genético que a esta célula acá al principio, por ejemplo. Y acá es donde va a ocurrir, digamos, la primera división meiótica en el espermatocito primario. ¿Está bien? Bueno, ahí es fácil. La primera división meiótica es en el espermatocito primario. La primera en el primario. Y ahí sufre la primera meiótica, ¿no es cierto? Como yo tenía acá una célula que tenía cromosoma para 4 células. Al final esa célula se va a dividir en 4. O sea, va a llegar a dividir acá en 2. La segunda meiótica es como si fuera una mitosis. Simplemente divide. Entonces esas dos se van a dividir en 4. Que surgieron a partir de esta acá. Pero están todavía conectadas. Miren que interesante. Hay un puente citoplasmático y hay que las conectar. Y después se separan, ¿verdad? Durante el proceso final de espermatogénesis. O espermiogénesis también se llama. Se van a separar. Vamos a ver un poquito más. Ahora, yo les quiero mostrar lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Que el púmulo seminífero parece algo sencillo. Pero no lo es. Miren ese esquema acá. Miren ese esquema. Acá está la base del púmulo. Acá está el ángulo afuera. Y acá, allá arriba, la luz del púmulo. Vamos a sacar la base que tienen las células. Que células tengo acá? Como se llamaba, ¿se acuerdan? A ver, es muy bien. Espevató. Bueno, muy bien. Que otras células hay que estar en la base? Que van desde la base hasta arriba. Bueno, vamos a contar solo acá. Bueno, vamos a contar ahora una sola cara. Vamos a contar. A acá y creemos acuerdan como acá. Claro. La célula es hacer otra. Pero la célula es hacer otra. Yo voy a hablar, desde acá hasta arriba. Vídeos. ¿Vas? Desde la célula. ¿Có es el riesgo acá? Es de una célula. ¿Y cuál es el riesgo acá hacia arriba? Es de una célula. Y yo voy a dejar espacio entre una célula y la otra. Estocamos en la célula. ¿Dónde está? No hay espacio. Por eso yo les dije, que eso no está ahí, eso no está sin suerte la cosa ahí. Bien. ¿Se acuerdan que les dije sobre el árbol de Navidad? Entonces, tuvieron varios árboles conectados. Bien. El espacio que hay acá es infinito. Y entre una célula y otra, yo tengo las células germinativas. Las dermatologías. O sea, que al instante como que se estuvieran encapsuladas. O sea, están. No están dentro de la célula. Por eso, casi nunca. Y lo que las separa son que especializaciones de la número 1,5%, allá la vida no se vive. Tengo funciones de unión. Tengo funciones adherentes. Tienes emulsores. Tengo funciones de unión, ¿verdad? O opulsivas. ¿Se acuerdan la función de las funciones opulsivas? Hay un tático. Eso acá es de que forma la bandera en marcha particular. Junto. con una mejor avanzada acá, que es bien reforzada, que es una gran avanzada en marcha particular, que están en marcha en marcha. ¿Verdad? Tengo todo esto acá que ayuda para una nueva red, ¿eh? Pero también es que, acá no tengo una reducción. No, o sea, lo que puede ser es que lo que está atrás de un ejercicio llegue más y más acá. Porque acá no va a pasar nada. Sí. No, no es totalmente, pero... Porque... Digamos así... Ajuda a separar, a crear una madera, ¿no? Todas las maderas que todo la... Esa acá, por ejemplo, a ver... Esta madera, ella abre la madera. ¿Para qué? Para que esta madera está tan fácil para la vida. Por ejemplo, entonces, no es que es totalmente, pero, lo logra hacerlo de manera muy efectiva. Tanto es, que no se generan anticuerpos contra... las células inmunes están acá con las células. Pero los anticuerpos pueden pasar. Pero los anticuerpos pasan. O sea, que hay una organización muy compleja acá, ¿verdad? Al principio tenía una célula 2N, eso se va a las cromatogonias, ¿no? Y ahí, tipo B. Y después va a tener... Esas se van a dividir y van a acumular cromosomas para cuatro células. Eso va a surgir meiosis, la recombinación. Eso al final va a formar las espermátides y van finalmente a formar los protozoides acá. Tiene dos compartimentos, un basal y uno aglominal. Acá es parecido, mire. Acá está el núcleo de la célula la célula empapa. Acá... Y está bien eso, ¿eh? La célula es más columnar, así. Teníamos que ver, pero no siempre se ve. Los cromatocitos primarios, las cromatogones acá abajo y los cromatosoides. Y la célula del aire, ¿qué produce? Testosterona. Y la de Sertoli, dirige la cromatogénesis. ¿Qué más? Nutren, dan sostén mecánico, protección. Tienen gran resistencia a las drogas y a la temperatura, las células de... ¿cierto? Es como si fuera una barrera para impedir que afecte las células germinativas. Para no... no generar daño. Hay un trabajo, yo incluso saqué hoy acá, está muy complicado. Te he mostrado en el sitio del año pasado. eh... pero mostraba cómo el alcohol se puede afectar los ARN no codificadores. Y eso interviene mucho con lo que es la eh... transcripción o modificaciones post-tradicionales. O sea, con un ARN un ARN a mensajeros ¿quién controla cuántas veces ese ARN va a ser... eh... va a ser leído, digamos así? Va a ser traducido en una puerta mínima. De una vez, cien veces. Y después ¿quién lo controla? Somos ARNs o RNE, ARNAs no codificadores. no codificadores. Y ese ARN, de un trabajo que yo saqué, dejado, creí que puse al final, no sé. Te mostraba que a las personas que toman alcohol en hombres le puede afectar y después vais a saber qué puede pasar, ¿no? porque sí que se pone la culpa en la mujer, ¿no? La mujer evasada no puede tomar, no puede tomar, obvio, al revés. Pero el hombre también determina un impacto, digamos, una impronta genética que puede estar afectada. por cierto. Y eso acá, o sea, ¿ustedes se dan cuenta una cosa? Que hay una estructura muy fortificada como una fortaleza para proteger ¿quién? Los espermatozoides. Para que no se altere la genética porque si no, tenemos un montón de malformaciones. Y además, la nutrición adecuada, la cantidad de zinc, vitamina C, B12 y otras vitaminas y minerales que tienen que estar acá, son muy importantes porque eso afecta la espermatogencia. Eso afecta. La radiación ultra, la radiación ionizante, ¿no es? Los fármacos, los disruptores endócrinos, son substancias que están en el ambiente, pueden afectar eso. Entonces, por eso, toda esa protección, aún así, hay problemas. Puede haber problemas. ¿Qué más? Secretan la hormona inhibina, eso ya habíamos hablado. miren, miren qué hace. Algo que yo no comenté. ¿Qué hace la célula S ahí, el sertórico? Fagocitan los restos de los matozoos, porque se van quedando partes ahí. Ellos van a quedar muy chiquitos, al final, ¿verdad? Ellos fagocitan el citoplasma y las espermáticas. Bueno, ahí, les había comentado que hay una comunicación entre el sistema nervioso a través del hipotálamo, la hipófisis, el eje ese, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, y la gónada, y esas células del sertórico, y la del aire, que la ayudan a controlar. ¿Se acuerdan? Les dejo ahí para que puedan ver, por ejemplo, la hipófisis libera FSH, que va a estimular la célula del sertórico, y la LH estimula la célula del aire, a producir testosterona, y esa, por su vez, estimula el sertórico, que influencia en la producción de espermatozoides. ¿Está bien? Y por retroalimentación negativa, se inhibe la producción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, GNRH. Todas estas hormonas acá son liberadas de forma pulsativa. Esto es importante, porque tenemos que ver ese fármaco, y después, quizás, más importante aún, en ginecología, obstetricia, se ve en ese mismo tema acá. La FSH y la LH van a tener muchas cosas. Miren qué interesante. La evolución del testículo a lo largo del desarrollo. Yo les hablaba, hasta el 20 años del desarrollo, había un orquidómetro, que se usaba antes, y se usa todavía hoy, para medir el tamaño del testículo acorde a la fase de maduración. Se llama de Prader. Pero, fíjense acá las proporciones, chicos. Miren, de células Sertoli, que había un montón acá, hasta nueve años de edad, que, pero luego, las células germinales, a partir de la puberdad, crecen muchísimo, y van a ocupar la mayor parte de los tubulos seminíferos ahí. que, ahí les dejé un, 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 una explicación, un poco de eso, y en lugar de donde saqué, está muy buena esa, esa nota acá, es una página de pediatría, integrada, está muy interesante. Bueno, ahora vamos salir del testículo, salimos de ahí, estamos saliendo, estamos saliendo, aún todavía no, estamos en conductivos diferentes, miren, tenemos ahí un epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, los inflamatozoides donde están? Bueno, deberían estar acá, en la luz, ya no está más en el epitélio seminífero, ahí ya no hay más, producción de espermatozoides, solo conducción de ellos, ¿no es? Entonces, para conducir, ¿qué hay? Células que secretan sustancias, o que absorben, o, y también musculares, porque las células musculares van a ayudar a transportar ahí, entonces hay músculo acá, mira, hay músculo liso acá, y tejido conectivo alrededor. Tienen unos 20 centímetros de longitud, absorben de exceso de líquido, y tienen músculo liso acá, alrededor, para transportar la, ese condutivo diferente. son derivados ahí, de los, eh, túbulos lisonécticos. El epidígmo, ya veo, parece que son unas capas, mira, pero aún no es, el pseudo estratificado, pero tienen también estereos cílios. Y acá veo agua en el centro. ¿Qué es eso acá? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso acá, Brian? ¿Qué es eso que se ve acá en el centro? Gracias por participar ahí, Brian. ¿Qué se ve acá en el centro? Hay una sigla ahí, S, Z, ¿qué es eso? Firmatozoide. Firmatozoide. Firmatozoide, ¿no? Entonces, mire, hay minjares de, centenas de Firmatozoides ahí, están todos empelotados ahí, no sé cómo se dice, todos mezclados, están siendo transportados ahí, eh, hacia afuera del cuerpo. En el epididimo, ocurre, mire, hay de 4 a 6 metros, mire, el epididimo, ¿eh? Es largo. Ocurre la maduración de los espermatozoides, ¿no es? Eh, el músculo liso, mira, va aumentando un poquito el espesor y la cola suele armacenar los espermatozoides. Vamos a ver la próxima, también se ve una sección del epididimo, mire, el epididimo, parece, ahí, un tejido estratificado, pero es, célula estratificada, o sea que todas las células tocan la lámina basal, tengo vasos sanguíneos, nervios, ¿no es? y tejido conectivo acá. Esto ya es muy diferente. Tiene que ser grosor del, del músculo ahí. Emelis, las emelis ahí, si quieren participar todavía, ayúdenme ahí. Miren, yo tengo una luz, acerco con los espermatozoides, algunos están ahí, veo un epitério, simple, una mucosa ahí, una lámina propia, digamos así, una camada interna de la mucosa. Eso ya es el conducto diferente. Acá veo, tres capas musculares, esta yo veo que es una circular, esta es una longitudinal. Lo veo bien, porque está en pequeño aumento, pero son gruesas, ¿no? Ese es el conducto diferente que es seccionado en la vasectomía. Sí. Metro. El epididio. Pero está todo derrochadito, ¿no? Como, funciona acá, como, el ovillo, el ovillo. Me da. los estereocilios que están ahí. Porque está en inglés eso. Estereocilios. Son los cilios que se ven. Los estereocilios, de paso, tienen funciones sensoriales también. O sea, saber la cantidad de espermatozales que tiene ahí, la luz, el peso. ¿Se acuerdan que los estereocilios son bien sensoriales, bien sensitivos? Y eso desencadena la respuesta de las células acá y la célula muscular también. Bueno, ahí vemos ahora la vesícula seminal. Miren que la vesícula seminal son túmulos bien alargados que están todos tortuosos. Bien tortuosos así. ¿No es? Acá. ¿Es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Están ahí. Digamos, acá no sé. No se ve bien ahí. Acá no se ven. No sé si había una otra que se podía ver. Pero las vesículas seminales son número de dos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estudiar en sanatobia. Y ellas están sintetizando el líquido seminal, obviamente, que es la mayor parte del líquido espermato que va a salir por los estereocitores, es el semen ahí, digamos así, viene de la vesícula seminal. Tiene un montón de fructosa, sustancias que van a alimentar los estereocitores mientras, cuando lleguen en la vagina, en el útero, van a ayudar a mantener, a aumentar el pH de la vagina también, esa secreción de la vesícula seminal. Y son células que están ahí, mira ahí, en la próxima se ve mejor. Hay una capa mucosa, una lámina propia bien delgadita y una capa muscular. Esa es la luz aquí, se ve un poquito mejor, y acá se ve con un esquema, epitelio, es simples, parece que es simples ahí, medio cúbico, ¿no es? Tiene también la capa muscular gruesa, se ven dos, una más circular, donde las células son longitudinales y acá se ve que están cortadas así, transversales, que sería una capa longitudinal. La secreción de la vesícula seminal va a salir un poquito antes o casi ahí en el conducto ejaculador, ¿no es cierto? Empieza con anatomía. Y esa partecita va a estar cerca, no sé si se ve ahí, a ver. Mira, acá está la vesícula seminal, acá viene el conducto diferente, la ampolla, y acá viene, ya empieza la próstata. Mira, acá está la próstata, y el conducto ejaculador, mire, está acá bien en la base de la vesícula. Sé que se junta ahí lo que viene del conducto diferente, de los conductos, ¿no? Y de las vesículas también, las dos. Y ahora la próstata. Y dice que acá está la próstata, chicos. El epitelio prostático es hormonio dependiente, regulado por hormonas. Por eso, cuando hay un tumor ya muy avanzado, una próstata, una adenocarcinoma, tumor maligno de la próstata, ellos suelen hacer una, digamos, antes se hacía mucho, ahora se puede hacer una castración química, antes se hacía una castración a través del testículo, ¿no? Para que el testículo no siga liberando el testosterona y alimentando el epitelio prostático para seguir proliferándose y aumentando el tumor más aún. se hace una castración quirúrgica, hoy se hace a través de, también se puede hacer, hoy creo que se hace en unos lugares, pero más que nada es una castración química a través de un fármaco, más se usa un fármaco, cuando eso no se puede operar o cosas así. Entonces, ¿qué vemos en la próstata? La próstata, la histología de la próstata es algo que ustedes van a estudiar en patología también, así como el testículo también. Quizás las vías espermáticas no van a estudiar esa patología muy difícilmente, pero el testículo y la próstata, muy probable. Entonces, vamos a dar un poquito de atención acá. Esta glándula es una glándula túbulo-alveolar, o sea que hay alvéolos, túbulos, las extremidades son alveolares, ¿está bien? Y ellas son divididas entre 30 a 50 glándulas, aproximadamente. La próstata tiene una mucosa interna, una submucosa, y tiene una parte más periférica, donde están las glándulas principales. Vamos a ver ya un esquema. Quizás vemos ahora, a ver, miren, acá tenemos la parte posterior, o sea, que está bien cerquita del recto, por eso cuando hago un tacto rectal, fíjense, ahí, yo toco la parte posterior de la próstata con mucha facilidad, digamos, está muy cerca. acá en la simulación, ustedes pueden practicar, eh, pueden practicar con diferentes próstatas, próstata normal, próstata con hiperplasia prostactica benigna, o maligna, diferentes estadios, ustedes van a practicar ahí. ¿Está bien? Pero volviendo allá, tengo acá ese esquema, donde veo la parte, pero ¿qué se dan cuenta acá? Que la mayoría de las glándulas de la próstata están adónde? En la parte posterior, fíjense que en la parte anterior, que está más cerca de la vejiga, no hay mucha glándula, casi nada. Por eso que el tacto rectal suele detectar los tumores, porque los tumores son epiteliales, ¿dónde está el epitério glandular? Acá no hay, está más acá atrás, en la parte periférica de la glándula. La glándula, ¿quiere preguntar? No, quería preguntar, ah, perdón. Tiene una parte más central, tiene una parte que se llama de transición, y una parte más periférica. La parte más periférica posterior es la que suele ocurrir los tumores. Miren, acá se ven, está la próstata acá, bien cerquita de las vesículas seminales, a la zona más central. La zona central es interesante, que es bien resistente a tumores, pero la zona periférica no. Esa que está por afuera, acá, miren, zona periférica. Acá está la uretra prostática, que pasa bien en el centro. Ahí en el centro lo que pasa es que, miren, después de los 50 años de edad, 50% de los jóvenes van a empezar a tener un aumento de la parte central de la próstata. Pero es un aumento benigno, ustedes conocen eso. Se llama hiperplasia prostática, benigno. y eso a medida que pasan los años es como que las chances de que aumente eso también aumenta. Los aumentos son proporcionales, son directamente proporcionales. Cuando pasan los años, las chances de que aumente esa zona central. Lo que pasa es que la uretra está en el medio ahí. Y si eso va a crecer, ¿qué va a pasar? Va a contribuir la uretra. Entonces la persona tiene dificultad de ir al muero. O sea, no se ven complicaciones con pasar del tiempo. La vejiga empieza a hacer mucha fuerza en los músculos destructores de la vejiga, empieza a hacer mucha fuerza para escuchar la orina, empieza a quedarse cansado el músculo de la vejiga. Tienen otras complicaciones. Pero eso no es peligro, pero trae sus complicaciones. Trae sus problemas. Lógico. Si llevar un estilo de vida saludable te puede ayudar mucho a retardar esa cosa. Pero no es garantía, pero puede ayudar mucho. Entonces, fíjense, acá tiene un ejemplo de hipertrofia prostática veniga, bien grandota, está gigante, y la uretra queda bien en el medio. Ahora el cáncer se da ya más en la parte periférica que está más cerca de recto ahí, la parte posterior. ¿Está bien? Volviendo ya entonces a las glándulas, ¿cómo son esas glándulas? Fíjense, vamos a ver acá. Acá está por la próstata, la glándula prostática, la uretra central, estos son los conductos ejaculatorios, creo, que pasan ahí en el medio. La glándula prostática tiene algo característico. que la distingue, que son esos cuerpos amiláceos. Son llamados también de concreciones, concreciones prostáticas. Esto es muy característico, muy típico. Y cuando ustedes miren allá en el examen práctico, seguramente no van a ver una similar a esta cárcel. No hay cómo equivocarse cuando ustedes ven esa estructura. que son remanescentes de células muertas, secreciones, restos de secreciones que quedaron ahí, cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. No todas las glándulas tienen, especialmente los jóvenes, no se viven bien, la gente más grande sí. ¿Está bien? Fíjense que hay una cápsula como casi todas las glándulas, tabique fibromusculares es muy importante que hay fibroblastos y hay tejido conjuntivo fibroelástico acá en la próstata. Las características de miren, es lo que les comentaba. Fíjense, todo eso acá son glándulas. Hay como unos tabiques de tejido conectivo que nos dividen acá, no es una división muy... Igualmente, forman, se ve, hay 30 a 50 glándulas tubuloveulares. Las glándulas tubuloveulares son esas unidades acá, glándula prostática principal. A ver, acá tenemos, por ejemplo, una, una glándula prostática principal. Esa área de tejido o conectivo acá se llama tejido fibromuscular. ¿Por qué tengo? Fibras colágenas, fibras elásticas, pero también tengo células musculares lisas. No sé si es eso, Daniel, que me preguntaba. Y, cuando yo miro un poco mejor, Daniel, mire, esa es una glándula prostática que es de joven. No se consigue glándula prostática de joven. Muy difícil. Cuando tiene un accidente, la persona muere, pero, de lo contrario, casi todas las glándulas se va a ver, la gente grande, se va a ver siempre un montón de concreción de prostática. Pero en el joven se ve así, en el joven. Tengo acá, las células musculares son las que se coloran más fuerte, mire, hay una coloración más fuerte acá, más eosinófila, y la parte más clara es colágeno, fibras elásticas. Entonces, tengo un tejido fibroelástico ahí, ¿está bien? Y luego tengo una membrana basal y tengo el epitelio secretor acá, prostática, que secreta la próstata secreta un montón de cosas, ácido siálico, glucoproteínas, que van a ayudar también, junto con el líquido seminal, a alimentar, por ejemplo, los espermatozoides, ¿no es? La secreción prostática es importante para los espermatozoides, para que ocurra la fecundación y todo eso. Acá ya es una glándula un poco más vieja, yo tengo una concreción prostática acá, o cuerpo, amilóide. Fíjese que es un epitério simple, ¿no es? Un epitério simple columnar, columnar. Ah, acá estaban los conductos ejaculatórios, mirá, acá que pasa, acá son dos, y acá la uretra, mire, la uretra central. Ya vamos terminando con eso, fíjese, fíjese. ¿Cómo terminaron? Acá terminaron. Faltan bien poquitos. Ahora, llegamos en el pene, la estructura del pene, ¿cierto? Como es, ustedes saben que hay un cuerpo esponjoso, ¿dónde está? La uretra, donde pasa la uretra, la parte más inferior, eh, y dos cuerpos cavernosos, en la parte superior del pene, eh, ambos son, digamos, estimulados ahí por la dihidro, eh, testosterona, ¿no es cierto? La testosterona también, durante el desarrollo. Tiene una túnica homogínea también alrededor, que es un tejido conectivo. Tengo muchos nervios acá, muchísima inervación simpática, parasimpática, vasos, arterias. De paso, nosotros no hablamos del testículo de los vasos del testículo. Las arterias espermáticas, las venas pampinianas, ¿se acuerdan la testosterona anatomía? Tiene un sistema de refrigeración para que no se caliente mucho el testículo. Las venas son como si fueran anastomosadas y saca un poco el calor de la arteria que pasa ahí, las venas pampinianas, eso es el testículo. Acá en el pene, eh, eso es un aumento obviamente muy chiquito, una vez, cuatro veces, que sea o menos, que se ve ahí como una lupa, no es como un microscópio, pero acá sí se va aumentando y se ve un poco mejor. tengo ahí los senos cavernosos, que son los senos, son espacios revestidos por endotéreo, o sea, células aplanadas, epiteriares, como si fueran vasos sanguíneos, ¿está bien? A donde tengo venas y arterias. Miren cuántas venas al costadito ahí, ¿no es? ¿Qué se van? Ah, la, ustedes saben que, a ver, vamos ver acá más adelante, miren, por ejemplo, acá yo tengo músculo liso, ¿no es cierto? Músculo liso, un montón de músculo liso acá, miren, acá es la pared de una arteria, una arteria profunda ahí. Ustedes saben que durante la, la erección peniana, también ocurre la erección del, de la, 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 Hay, también, los vivos que tienen que afrontar. Toda esta luz que afuera y que pasa. Estas venas, el residuo, el esquema. Son luzes. Son que se silla las paredes. Entonces, las venas que cierran, impide el retorno de la sangre que entró ahí. Es como si la sangre quedara atrapada. Y eso hace con que pueda haber un tiempo, digamos, de erección, que se va a terminar al final del ato sexual, digamos así, con una activación simpática. Que ahí es la voz de vasoconcisión, las arterias, y las venas pueden drenar la sangre, digamos así. Pero para eso, obviamente, hay todo un proceso, ¿no es cierto? Digamos, en fisiológicos, en la antigüedad creer, no sé si estudian mucho eso en fisiología, que es coordinada, especialmente ¿por qué? Por estimulación parasimpática, liberación de óxido nítrico, activación del GMP cíclico, ¿no es? Se pasa entre los músculos lisos, se relajan, cuando llegue más sangre, y bueno, de ahí, halla la erección. Entonces acá, lo que más va a haber en el cuerpo cavernoso, son vasos, un labirinto de vasos, ¿bien? Pero también hay muchos nervios. Hay diferentes esquemas que yo les puse acá, mira, el seno cavernoso, células musculares lisas, fibroblastos, filoscolágenas, el nervio, mira, un nervio acá, no sé si es fácil para... a ver, es una histología. Y un montón de venas, miren, que son bien fáciles de colapsarse, ¿no es cierto? Chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema? No sé si estén conectados. Gracias por la atención de los que estuvieron atentos ahí. Gracias a ustedes acá también. No sé si tienen alguna pregunta. Ese tema, mira, es muy interesante y no se va a durar mucho en la carrera. El tema, tal vez, es en urología. Hay una materia llamada urología, que se va a usar. También les va a servir para patología contra muchos tumores articulares. Los tumores peores que hay son los de origen de las células germinativas. O sea, espermatovores, espermatozoides, espermatozitos primarios. Los otros son más fáciles de tratar. Por ejemplo, las células Sertoli, tumores Sertoli, tumores de células del aire, se trata más fácilmente. Los tumores articulares, pero los tumores germiniares son más complicados. Los metásticos son más fáciles. Temos que ver eso después. Así que, chicos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Cuídense. y estamos en contacto. ¿También? Cualquier duda, está a disposición. Un saludo. 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 Un saludo.